¡El tren se fue! ¡Chao! ¡Digan chao! ¡Nos fuimos! ¡Nos vamos a sentar aquí un momentito! Aquí sentaditos, mientras la profe saca unas cosas. Sentaditos, dalo, dalo. Siéntese, mi amor, siéntese. Vamos a entrar y nos vamos a sentar junto a la pared. Pero venga, mi amor. Tomás, por favor. Amigos, ¿a quiénes les gustan los besos? ¡Yo! ¿Y a quién le gusta que el perro le dé besos? ¡Yo! A mí también me gusta que mi gato me dé besos. Me da besos así con la naricita. ¿Y a quién le gusta que la mamá le dé muchos besos? ¡Yo! Y a Guadalupe le gusta que la profe le dé besos. ¡Dilan! Voy a continuar cuando los amigos estén sentados. A la una, a las dos y a las... Dani, por favor, mi amor, acá. La profe les trajo otra sorpresa, miren. A ustedes les gusta mirar muchas imágenes. Les cuento qué dicen en estas imágenes. ¡Sí! Vamos a mirar estas imágenes que están muy bonitas. Dani, siéntate allí para que las puedas mirar. Y muchos besos para el lado. Y vamos a darle... ¡Vale! Y vamos a darle un beso al amigo. En la frente. En el cachete. En el cachete. Hay besos de buenas noches. Valeria, ¿a usted le gustan los besos de buenas noches? ¿Y quién les da esos besos de buenas noches? ¡Yo! ¿Quién? ¿Quién les da los besos de... ¡Yo! Cuando se van a dormir, ¿quién les dice? Guadalupe, hasta mañana. ¿Quién les dice? La mamá y el papá, ¿cierto? Cuando tengas muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Cuando tengas muchas ganas de saltar. Cuando tengas muchas ganas de dormir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de dormir. Mira, cuando tengas muchas ganas de roncar. Les pueden tirar besos así, pero acostaditos, acostaditos. Pero si alguien les quiere dar besos en sus partes íntimas, ¿eso está bien? No. Si les quieren dar besos en su pecho, ¿está bien? Si le quieren... Guadalupe, por favor. Si le quieren dar... Venga, siéntese acá. Si le quieren dar un beso... Porque está cerrado. Si les quieren dar un beso en las nalguitas, ¿está bien? No. Y si les quieren dar un beso a las niñas en la vagina, ¿está bien? No. Y si les quieren dar un beso a los niños en el pene, ¿está bien? No. ¿Y qué decimos si se acuerdan? Yo digo no. Yo digo no. Yo digo no. Y si alguien les dice que les dé un beso en sus partes privadas, ustedes les van a dar un beso en las partes privadas. No. ¿Cómo le decimos? Yo digo no. Eso, en el cachete. ¿Y cómo les vamos a decir? Yo digo no. Yo digo no. Yo digo no. Listo. Un abrazo, pues, y un beso de amor para todos. Ahora muy juiciositos se van a sentar y la profe les va a traer los zapatos para que se los pongan, que nos vamos a ir al parque. ¡Pamina al parque! ¡Pamina al parque! ¡Pamina al parque! El tema de los resultados de la profesora, ¿cómo se evidenció el ejercicio con los niños? El ejercicio con los niños se evidenció las preguntas que los padres luego venían a hacer, acerca de las actividades que hacían, y porque en algunos momentos había que hacer devoluciones a las familias de lo que resultaba en esos talleres. Entonces, también con los mismos dibujos, con los mismos dibujos de los niños, con la frecuencia también con que ellos hablaban ya con más libertad de temas que de pronto para ellos eran más complejos, y desde ahí uno pudo como identificar algunas cosas, algunas situaciones que ellos estaban viviendo en su familia. Entonces, ahí fue que de pronto vimos algunos resultados, como en la cotidianidad con las familias también, cosas que los niños llevaban de aquí para compartir con las familias. Entonces, sí, el resultado para mí fue satisfactorio, muy satisfactorio, porque tal vez yo no esperaba que los niños en algún momento pudieran abrirse de la manera que lo hicieron. Y también las familias, porque al ellos ir y compartir con las familias, entonces ellos se veían más inquietos, tal vez hacían preguntas de cómo continuar hablando del tema con los niños, porque si bien para todo el mundo es conocido, ese tema es como un tabú todavía para algunas poblaciones, sobre todo para esta población vulnerable. Y si en algún momento alguno de ellos estuviera en una de esas situaciones, no querían como ser sorprendidos. Entonces, algunos eran muy evasivos y otros sí eran muy abiertos a querer conocer, a querer indagar y a querer saber cómo podían seguir trabajando con los niños esos temas. Entonces, la verdad los resultados fueron muy satisfactorios, mucho. ¿Tenían el taller y los niños podían cuidar de hablarles cómo reaccionaban? Sí, ellos siempre participaban. No había ninguno de los talleres en los que los niños se quedaran estáticos o se dispersaran, no. Siempre fueron muy participativos. Para mí, la verdad fue un tema que tocó una fibra, una fibra muy importante, porque la situación no ha sido muy ajena, ha sido muy cercana, entonces fue como recolectar muchas herramientas para sobreponer ante la situación y cómo manejarla también. Entonces, el tema fue muy acorde y llegó en el momento preciso a mi vida, como persona y como profesional, fue algo que llegó en el momento justo. Sí, demasiado necesario, porque a veces uno, por temor, por costumbre, por cómo lo educaron en la familia, hay temas que prefieren no hablar. Y que si en algún momento sucede eso, de forma personal, uno prefiere callarlo, prefiere dejarlo ahí, como guardadito en el baúl. Sea por vergüenza, sea por cualquier cosa que esa situación pueda traer. Y eso trae muchas consecuencias. El abuso sexual infantil trae demasiadas consecuencias. Trae desde desánimo, depresión, trae baja autoestima, trae inseguridad, trae muchas cosas. Entonces, es muy, muy importante el conocer cómo reaccionar frente a esa situación, porque entonces uno puede mirar cuáles alternativas pueden ayudarme a levantarme o a levantar a otros, que es lo que está en mí, ese es mi deseo. No quisiera de pronto que en mi grupo hubieran niños que estuvieran atravesando por esa situación y que si lo están pasando, yo pueda hacer algo hasta donde pueda hacerlo. Porque, como decía anteriormente, hay cosas que no dependen de mí, dependen de otros organismos, de otras entidades. Entonces, mientras dependa de mí, yo siempre estaré como dispuesta a hacer lo que pueda. Bueno, son las cuatro y ya pasadas. La verdad, el trabajo con los niños parece que dio su fruto. Ellos comprendieron la temática que quería dárseles, sobrecargándolos de información, porque no es necesario, pero sí teniendo las nociones básicas de cuáles son los cuidados que deben tener frente a cualquier situación que pueda representar un peligro para ellos. Uno dice, es tan caótico todo, que ellos sí están entendiendo, porque eso salta, grita, uno no se sienta. Sí, yo conozco mi grupo y aunque estén saltando, gritando, brincando, yo sé cuándo me han comprendido y cuándo no. Entonces, eso hace parte de la práctica diaria con ellos, del diario trabajo con ellos. Uno aprende a identificar las personalidades y hay niños que pueden parecer muy dispersos, pero cuando uno les pregunta exactamente, les responden lo que uno de pronto pretendía que entendieran. Y, bueno, realmente uno trata de hacer todo como muy lúdico, para que las experiencias que ellos tengan sean muy significativas y que no se sientan como coartados, limitados de ser y expresarse como ellos son. Aunque a veces para uno puede parecer complejo, porque son muchas personalidades para solamente una sola persona manejarlas. Sin embargo, no, la pasión lo puede todo. La pasión lo puede todo y por más duro que sea el día, uno siempre ve algo positivo. Un equipo de 400 profesionales lideran las acciones educativas y de sensibilización en la ciudad. Para denunciar un caso de abuso sexual infantil puede comunicarse a la línea 123 o al ICBF a la línea 141. ¡Suscríbete al canal!